muy buenas mis queridos amigos de youtube en esta ocasión le enseñaré a desaflojar o desajustar un tornillo de aire de un carburador en este caso concretamente un pz 27 el cual se encuentra condenado o muy apretado bien para ello necesitaremos una hoja de segueta para ampliar la ranura del tornillo una vez ampliada podríamos introducir un elemento plano y largo el cual nos permitirá ejercer mucho más torque y de este modo aflojar mejor el tornillo y poder graduarlo a nuestra disposición o normalidad espero que le haya gustado el vídeo sé que le he prometido un vídeo de la prueba de rendimiento de los elementos hechos al cg pero la prueba ha sido desplazada por diversos factores pero este vídeo está en proceso así que muy atento y nos vemos en la próxima y 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 Gracias por ver el video